muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a enseñar una run de cómo crearnos un hechicero con 50 puntos de inteligencia y obteniendo un buen bastón como es el bastón de sabiduría de una manera rápida de acuerdo así que sin más dilación vamos a ello lo primero como estáis viendo pues el nombre del personaje tengo que decir que el vídeo lo he editado un poquitín para que no sea demasiado pesado y sea un poquito más más ameno y como estáis viendo pues bueno la creación típica del personaje a mi imagen y semejanza excepto la barba y el cuerpo por supuesto en la clase evidentemente el hechicero y como regalo inicial el anillo de vida de acuerdo importante porque lo vamos a necesitar una vez que salgamos de aquí del altar encantado también importante encender la hoguera que hay aquí porque luego tendremos que regresar y nada aquí he hecho un corte evidentemente lo primero de todo llegar a mayula y aquí en mayula pues poco a poco ir haciendo un par de cositas que nos vendrán bien como siempre lo primero matarme al pobre maulín para conseguir su set y así obtener unas almas extras que como vais a ver con el hechicero es muy fácil matarlo primero le quito un poco de vida con la daga y luego ya pues utilizando los hechizos pues es bastante sencillo aquí cojo el set y también voy a alcanzar el fragmento de titanita que también nos va a venir bien fundamental encender la hoguera aquí el mayula ahora hablamos con la heraldo para que nos dé el frasco de estus y también vamos a hablar con el líder del pacto de la senda azul para que nos dé el sello de acuerdo que también lo vamos a necesitar y que como sabéis bueno pues nos aumenta un poquitín los puntos de vida este NPC se llama Saulden muy bien perfecto ahora me equipo los dos anillos el anillo de vida y el sello azul aquí vamos recogiendo los objetos que vemos la gema de vida las almas que siempre nos van a venir muy bien aquí otra gema y a continuación los cinco huesos de regreso que veis aquí al lado de el pacto de la compañía de los campeones y a continuación pues lo típico en este tipo de creaciones nos vamos a la torre de Heide hacer el truco del jinete dragón y tirarlo por el por el precipicio o el acantilado como lo queráis llamar evidentemente esto es para la versión Dark Souls 2 Scholar of the First Sin de nueva generación de acuerdo ya que hay cosas que cambian aquí vamos a coger otra alma aquí vamos a coger también la efigie y más que la efigie un alma más alma de soldado anónimo y a por el jinete truquito de dejarlo caer nos colocamos el set de de Seldora para la obtención de más almas y a por la hoguera de aquí arriba y a continuación nos vamos a encargar también de Licia no solo por las almas extras que nos va a dar sino porque necesitamos también la llave que nos dará acceso al árbol de cazador aquí acelero un poquitín para que no sea pesado tampoco aquí casi meto la pata y ya está tocamos hoguera y ya tenemos y ya tenemos la piedra y nada de regreso a Mayula aquí lo que voy a hacer es consumir las almas que tengo en el inventario incluida la del jinete y a continuación vamos a subir de nivel importante poner 12 de vitalidad y 12 de destreza de acuerdo y el resto a la inteligencia veis 12 de vitalidad 12 de destreza y el resto la inteligencia 20 puntos de acuerdo para dejarnos un poquitín de almas subéis 20 puntos 12 y 12 12 de vitalidad 12 de destreza y 20 de inteligencia y ahora vamos a caminarnos hacia los bosques de los gigantes caídos aquí abajo hacia aquí para coger las la efigio humana que hay aquí pero en especial el hueso de regreso y el alma que tenemos aquí y nada simplemente llegar a la hoguera de Melentia quitarnos de en medio a este buen hombre que nos sigue tocar la hoguera y ahora lo que vamos a hacer es hablar con ella y comprarle la llave del herrero del Enigrass y una bombita para abrir el atajo famoso que es lo que voy a hacer a continuación abrirlo perfecto volvemos a tocar la hoguera para recuperar PS y a continuación por eso os he dicho lo del anillo de vida y el sello azul porque es importante para lo que vamos a hacer a continuación nos quitamos de en medio a este pesado y a estos dos porque vamos a hacer el salto gracioso que hay aquí para conseguir la rama de antaño fragante y las dos las dos titanitas tintellantes ¿de acuerdo? como extra si queréis coger la efigio humana que hay aquí como hice yo no olvidéis de tener los PS completos y de quitaros todo el equipo para tener menor peso eso es os quitáis todo menos los anillos saltito atrás y alejop y rama de antaño fragante y dos titanitas tintellantes vamos a necesitar seis hueso de regreso y hoguera muy bien aquí me siento de nuevo no sé por qué lo hice así para recuperar vida y ahora ya me vuelvo a poner todo otra vez bastón daga y el set de seldora a continuación voy a bajar aquí abajo a coger dos objetos también importantes el primero es el fragmento de titanita que hay aquí siempre para ahorrarnos unas cuantas almas y así no tener que comprarse las al herrero cuidado con el cofre trampa cogemos el fragmento y ahora vamos a coger aquí al lado de las ballestas gigantes un hechizo que es la gran flecha del alma y a continuación aquí acelero el vídeo y vamos a hablar con Kayle para que nos dé la llave de Mayula de la mansión de Mayula cojo las hierbas del atardecer marchitas que ya sabéis que regeneran los hechizos hablo con él y huesos de regreso y a Mayula perfecto aquí en Mayula lo primero es abrir evidentemente la herrería para que se ponga a trabajar nuestro buen amigo el herrero tocamos la hoguera y a continuación nos iremos a la mansión bueno aquí consumo primero el alma que he conseguido y después cogemos aquí la piedra de cierre de faros importante aunque encontraremos más adelante pero bueno esta que ya la tenemos aquí a mano la cogemos y a continuación bajaremos al sótano a coger un objeto indispensable para esta run lo primero bueno ya que tenemos aquí una efigie humana gratis nos quitamos de en medio al esqueletillo aprovechamos y cogemos el fragmento de Stush e importante la vasija del alba ¿de acuerdo? porque al finalizar la run la necesitaremos para cambiar nuestros stats nuestras estadísticas ahora aprovecho para coger aquí tanto la antorcha como tres fragmentos más de titanita en el baúl que hay aquí arriba y el fragmento que hay aquí también en el pozo y a continuación le compraré al herrero el arma que vamos a utilizar en un primer momento que es el estoque y aquí quería reforzarla pero no me quedaban almas así que de momento la dejamos así y aquí pues le damos los fragmentos para que nos los aumente al heraldo aquí nos dirigiremos he hecho un corte y nos dirigiremos hacia los bosques sombríos coger los huesos de regreso y las gemas de vida despetrificamos a a la piromática a Rosabeth que no me salía el nombre y aquí bueno activamos la palanca y toca un poquito jugar al gato y al ratón aquí acelero un poco el vídeo también y a continuación pues nos encaminaremos hacia la hoguera de los bosques sombríos la encendemos y ahora me dirijo aquí a coger como vais a ver la titanita centellante que se encuentra aquí donde los cetreros ahí tenemos otras dos y solo nos faltarían otras dos que son las que necesitamos vuelvo a tocar la hoguera y a continuación me dirijo hacia la la zona tan fantástica la de la niebla a por el anillo que me aumenta la velocidad del lanzamiento de hechizos y que os muestro aquí donde se encuentra el anillo de piedra azul claro más uno aquí me curten un poco aprovecho para coger otra hierba y ahora a continuación pues voy a coger el anillo de clorantí más uno para la regeneración de esta mina y a continuación nos dirigiremos a la tercera hoguera de los bosques sombríos exacto como veis el camino no tiene pérdida aquí me me equipo los anillos en cuestión y aquí voy a aprovechar también para coger unas cuantas almas que nos van a venir muy bien hago el salto gracioso este que hay aquí cuidado con el salto volvemos a la hoguera y simplemente tenéis que seguir el camino aquí cogemos otra gima de vida y aquí abajo hay otra titanita centellante ahí la tenéis solo nos faltaría una más volvemos a la hoguera y nos teletransportamos a Mayula aquí en Mayula voy a consumir las almas que tengo y lo que voy a hacer es subir el estoque hasta más tres aprovechar también para darle el fragmento al heraldo e importante aparte de subir el estoque es comprarle el anillo de los susurros a la gata para poder hablar con Tark el hombre escorpión ahí está y ahora aprovechamos para comprar las titanitas y reforzar a más tres las titanitas ya las tenía así que mejor todavía y ahora regresamos después de hablar con el heraldo para que nos fortalezca el estus volvemos de nuevo a la hoguera de los bosques sombríos ahora nos vamos a dirigir a hablar con Tark me pongo el anillo de los susurros para poder hablar con él aunque acelere las imágenes pero veis que el camino no tiene pérdida aquí lo hago para hacer rápidamente este combate y aquí como veis ya hablamos con él y si lo hago es para que nos aparezca su señal justamente antes de la puerta de Nazca de acuerdo porque lo vamos a necesitar ahora que lo mismo estilo Benihil volvemos aquí voy a aprovechar para coger un alma más que hay aquí arriba y ya simplemente ir a por Nazca veis aquí está la señal lo conjuramos para que aparezca tenéis que hablar con él y evidentemente estará en estado humano y nada a por Nazca como veis es bastante sencilla entre los dos y siguiente zona sería dirigirnos hacia las puertas de Farros y aquí también voy a acelerar el vídeo tocamos aquí la hoguera y de nuevo iremos más hacia adelante cuidado con los perros estos que envenenan y petrifican aquí hay otros dos aquí cogemos otra alma que nos va a venir bien y a continuación como vais a ver voy a introducir aquí en este hueco la piedra de cierre de Farros y justamente aquí abajo se encontrará la última titanita centellante que necesitaremos aquí en este cofre de madera y huesos de regreso y a la hoguera ahora volvemos a Mayula y lo que voy a hacer es subir de nivel y lo que y se lo voy a poner a la fe nos quedamos en 15 porque necesito 20 de acuerdo 20 de inteligencia y 20 de fe para poder hablar con Felkin y que nos suelte todo su equipo una vez hecho esto regresamos de nuevo a la hoguera de las puertas de Farros y ahora nos dirigiremos como estáis viendo hacia Sheldora encendemos la hoguera y a continuación lo que vamos a hacer es introducirnos dentro del pozo primero coger las almas que hay aquí que siempre nos vienen de lujo tened cuidado con los cetreros que son unos enemigos bastante puñeteros por decirlo suavemente y dentro del pozo encontraremos un cofre mímico que cuando lo matemos nos soltará el bastón de sabiduría tened cuidado con él porque a mí me la juego de una manera como vais a ver a continuación por eso quise dejar la muerte un tanto rarita aquí también hay un javelí cuidado con él aunque son enemigos muy sencillos pero siempre nos puede dar alguna sorpresita ya subimos y a continuación se encontraría aquí nuestro buen amigo el mímico y como digo vais a ver la manera como me mató un tanto curiosa porque fijaos donde me encuentro yo y pues me ha cogido o sea estoy detrás de él y me coge cosas que tiene Dark Souls ya sabéis aquí me aseguro no quiero cometer el mismo error con el estoque no es muy difícil matarlo como estáis viendo y ya lo tendremos y como veis ya tenemos el bastón de sabiduría y ahora hueso de regreso y a la hoguera ahora volveremos a la hoguera de los bosques sombríos y a continuación volveré a hablar con Dark para que me suelte otra rama de antaño fragrante que la vamos a necesitar esto ocurre cuando hemos matado a Nazca de acuerdo ya me la suelta y a continuación pues la voy a utilizar que para los que ya conocéis la zona ya sabéis para lo que lo que va a ser que es conseguir el set del mago león que se encuentra aquí un poquito más adelante aquí se estoy esperando porque sé que va a venir un enemigo de estos invisibles y aquí me mata estupendo utilizamos la rama de antaño fragrante que nos ha dado Dark para despedrificar a este enemigo y aquí aunque lo quito pero me vuelven a matar y ya pues conseguimos el set de mago león que sabéis aumenta la velocidad de lanzamiento de hechizos hueso de regreso y como siempre hoguera volvemos a Mayula y ahora nos dirigiremos hacia la árbol del cazador utilizamos la piedra angular que nos soltó Alicia cuando la matamos y aquí cometí un pequeño error como vais a ver a continuación y ahora que me faltaban cinco puntos a la fe para que Felkin me soltara su set y yo digo ¿por qué no me lo suelta? y efectivamente era por que me faltaban cinco puntos y ahí lo veis entonces vuelvo a Mayula esto lo podía haber obviado pero bueno forma parte del vídeo y que no siempre las cosas salen como lo quieren aquí me consumo las almas que quedan que tengo en el inventario aquí cometo otro pequeño error porque veo que no son suficientes ya que me quedo en diecinueve me falta una y eso me pasa por ahorrar y ahí me consumo otra más y el resto las dejo para el final ahí está ahora volveré a la hoguera a la primera hoguera del árbol del cazador para volver a hablar con Felkin y nos soltará su set que evidentemente lo que quiero es la capucha de brujo que ya sabéis que aumenta un un uso de hechizo muy bien y ahora nos encaminaremos hacia la arboleda a coger un hechizo importantísimo ya el recorrido como es y sencillo aquí me paro para que veáis exactamente donde se encuentra aquí me equivoco subimos por aquí y se encuentra dentro de esta zona aquí que es la lanza de alma y de nuevo hueso de regreso y a continuación como habéis visto me voy a dirigir hacia la torre de Heide y de la torre de Heide nos vamos a los mulles de Navia y ya es la última parte del recorrido y ya simplemente sería terminar la creación del hechicero ¿de acuerdo? aquí aprovecho y me consumo las almas en el elevador aquí no hay que pararse prácticamente a nada solo a coger unas almas que ahora pararé el vídeo para que veáis donde están que además es justamente cuando en la zona donde activamos la campana para que se acerque el barco ¿veis? ahí aquí me paro aparte de que hay una gema de vida y a continuación vuelvo a cerrar el vídeo y nos dirigiremos hacia el centinela flexible para derrotarlo que es bastante sencillo entre los hechizos y sobre todo el estoque como veis es pan comido perfecto y ahora hueso de regreso mayula subimos de nivel consumimos todas las almas que tenemos en el inventario y prácticamente ya estaría todo finiquitado antes de nada evidentemente que no se me olvide subir el bastón como veis lo vamos a subir a más tres perfecto ya me lo coloco aprovecho ya para colocarme y ponerme guapo y ponerme todo el set ya con los anillos y como veis todavía no puedo utilizar el el bastón porque me pide precisamente los 50 puntos de inteligencia aquí aprovecho para subir que evidentemente solo tengo para subir hasta 27 de inteligencia pero ahora como veréis por eso dije que era fundamental importantísimo encender la hoguera del altar encantado para ahora entregarle a las ancianas a las guardianas de fuego la vasija del alma y redistribuir nuestros stats nuestras estadísticas ahora volvemos y a continuación pues ya vamos a colocar los 50 puntos de inteligencia a nuestro personaje y también el resto que vamos a tener de sobra los 6 restantes los vamos a colocar en el aprendizaje para obtener 3 ranuras aparte también de aumentar la velocidad de lanzamiento ahora aquí en la hoguera voy a aprovechar para colocarme los 3 hechizos que tenemos la flecha del alma la gran flecha del alma y la lanza de alma y a continuación pues a disfrutar aquí os hago una demostración del hechicero OP fijaos bien la bestialidad y como digo solo toca disfrutarlo aquí os hago ahora otra demostración con el perseguidor y exactamente lo mismo es una barbaridad el daño que hace y ya habéis visto lo fácil que ha sido un hechicero OP con 50 puntos de inteligencia el bastón de sabiduría ha subido a más 3 en un tiempo tremendamente corto ahí me comí el golpecillo me voy a volver a hacer la carga aquí aprovecho para meterle 2 y ya pues ya lo tenemos así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!